¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tan importante es para ti representar a México con tu música y de poder ser parte del tigruto de Armando Manzanero? Es un orgullo porque yo lo conocí, Armando Manzanero. Creo que al principio no estoy segura si le caí mal o qué, porque nos encontramos una vez y no pudimos trabajar juntos, pero después él me invitó a un programa a cantar con él y me encantó conocerlo, me invitó a su casa a probar un mole tatemado, un mole que ellos le llaman en los mayas, en la cultura maya le llaman mole quemado y fue una delicia. Y compartir con él esto de la discriminación que todavía vivimos los que somos de pielecita morena y de compartir con él y él también conmigo en la discriminación de hace 50 años, ¿no? Cómo lo vivió él, fue muy interesante conocerlo y claro, vibrar su música. ¿Y cuáles son tus favoritas canciones de Armando? Mis favoritas, yo creo que son Contigo aprendí y cuando ¿Cómo se llama este otro tema? No, 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 ahorita me voy a acordar y te digo Es Es otra canción que canta Eugenia León, de él, pero bueno, sí. Y también me encanta tu vestuario, ¿qué inspira tu vestuario? Muchas gracias. Pues ahora traigo un vestido hecho por diseñadores jóvenes de Oaxaca que están combinando influencias, ¿no? De la moda contemporánea y también con elementos, ¿no? Tradicionales. Esto, por ejemplo, el arete tiene lo que llamamos filigrana y está filigrana en plata y está combinado. Y está combinado con, con el, con los tassels, ¿no? Con los flecos y este textil es de la costa chica, de la costa negra de Oaxaca y siempre me gusta combinar los, los elementos porque vengo de raíces indígenas y también soy de una zona donde hay negritud, hay, hay raíces afro también que se mezclan. Con la europea y con la indígena. Y eso me encanta hablarlo, me encanta buscar música para representarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!